Si sigues por ahí intentando conseguir los retos del depredador, te invito a que te quedes que el día de hoy te enseño la manera más fácil de conseguir el papel para arma, 100 de daño con la mira térmica. A todos lados a donde vamos nos dicen que debemos de caer cerca de un lago, cerca del mar y pescar un pez térmico, pero para que eso suceda debes de tener bastante suerte y mucha paciencia. Así que el día de hoy te invito a que caigas en esta parte del mapa, justamente en el centro al sur. Si lo vemos de este lado, tenemos una pequeña cabaña que seguramente ya sabes quién está ahí. Pero mientras caemos y descubrimos quién está ahí, te invito a que sigas utilizando nuestro código de creador. La verdad es que nos ayudas muchísimo. Hace un tiempo que no subía unos videos. La verdad es que no me encontraba muy bien de salud, pero ya estoy de vuelta. Así que prepárate para tener estos videos sensuales en tus notificaciones. No te olvides de poner la campanita y suscribirte al canal. Una vez que caigamos en este edificio, como te menciono, seguramente ya sabes quién se encuentra aquí. No es nada más y nada menos que Mancake. Muchos dicen que el pez térmico, pues para completar esto, pero se olvidan de que Mancake vende esta arma que te muestro aquí. Se llama halcón nocturno por 400 barras de hierro. La vas a comprar sin más y listo. Técnicamente esto es una mira térmica. Seguido te dicen que le dispares a un tiburón, pero para hacerlo vamos a tener que caminar mucho de aquí. Así que lo que vas a hacer va a ser regresar con Mancake y dispararle. A algunos les funciona esto, a algunos no. No te lo aseguro, pero por lo menos a Mancake a esto. Puedes dispararle al Mandaloriano. Esto totalmente funciona. Aquí te lo muestro en la pantalla. Del lado izquierdo, pues ahí le infligimos 100 de daño al Mandalorian. Y nos salió el pequeño triunfo del papel. La otra y la más fácil es dispararle a otro jugador o a los NPCs de Io. Por mi parte es todo. Espero que haya sido de tu ayuda este reto. Y pues nada, ya sabes, yo soy Obi. Nos vemos la próxima.